Estamos acompañados de la señora Silvia Robles, Presidenta del Instituto de Cultura, hablando de todo un poco, porque como ella decía, un año muy intenso, llega a fin de año, y por supuesto hay que evaluar, a ver si llegamos a las metas, a lo que más o menos nos planteamos, ya hay que planificar el 2011, pero además a Cultura lo agarra con la obra tan importante del MUA. Absolutamente, absolutamente, digamos, que además esto es lo que va a motivar, porque de alguna manera, nosotros entendemos una obra, esa naturaleza no es una obra que pueda pensarse únicamente para los resistencianos. En realidad es una obra que tiene que estar, lo que ahí acontezca, apropiada por todos los chaqueños, de manera tal que el diseño, porque hoy por hoy es el edificio, el edificio lo vamos a estar viendo terminado de alguna manera en todo lo que es su fachada, todo por afuera, y nos quedarán los detalles técnicos para hoy siempre, seguramente ya estamos definiendo una fecha de corte de cinta para diciembre, lo estamos definiendo con el gobernador, inclusive estamos viendo el diseño de lo que va a ser la jornada cultural que se va a dar alrededor del corte de cinta, y esto lo vamos a anunciar oportunamente, y con la idea de que comencemos a funcionar a partir del primero de febrero, primero de marzo, porque bueno, hay que concursar dirección, hay que licitar el bar, hay que establecer todo lo que es el diseño, que estamos trabajando en eso, consultando, no solamente nuestros equipos, sino consultando en distintas provincias, equipos de profesionales, para ver distintos modelos de complejos culturales, nosotros tenemos una idea, en realidad lo que queremos es que de alguna manera la Casa de la Cultura, la cual el Museo de Bellas Artes va a ser una parte, y van a estar todos los lenguajes artísticos ahí expresados, exprese o muestre el mayor nivel de desarrollo de las expresiones artísticas de la provincia del Chaco, por un lado, pero a su vez sea una doble vía, también traiga al Chaco para que la población chaqueña se apropie los bienes culturales nacionales, bienes culturales latinoamericanos universales, que nos parece que en este intercambio y en este diálogo que se dan los crecimientos culturales. Claro, hay muestras nacionales que recorren el país que son muy interesantes. Exactamente, y la posibilidad también de muestras internacionales, porque no, porque es la posibilidad, y además lo que pretendemos es que sea un punto turístico también, de turismo cultural, y que sea un ícono en lo que es el desarrollo cultural de la región. Por eso entendemos que va a ser una cabecera, conjuntamente con el Complejo Cultural Vido Miranda, que se irá cumpliendo esa función, de una red de centros culturales en la provincia, que tiene que ver con los centros culturales que está construyendo el gobierno provincial, uno de los cuales ya está inaugurado, que es de tres isletas, lo que se está haciendo en Las Breñas, lo que se va a hacer en Castelli, lo que se va a hacer en Charata, también hay la posibilidad en Quitilipi, más las seis casas del Bicentenario Casa de la Cultura, que se está haciendo en convenio de municipios con Secretaría de Cultura de la Nación, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En total la red, ¿cuántos centros culturales se van a construir? Y va entre los que tenemos y los que se van a construir alrededor de unos 22 centros culturales en toda la provincia, donde la idea, nosotros estamos diseñando también esta red, esta red donde entendemos que la cabecera va a ser la Casa de la Cultura Muga y el Complejo Cultural Vido Miranda. En esa red nosotros también vamos a plantear la programación del domo con un convenio con el municipio que estamos trabajando de uso compartido en términos de cogestión, digamos, como para darle una programación también permanente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!